¡Arriba Colombia! El jueves Bolivia jugará ante la selección de Perú, Argentina enfrentará a Colombia el próximo viernes y el sábado Brasil enfrentará a Paraguay. Bueno Lucho, televidentes, con este extenso bloque despedimos lo que fue la fase de grupos de la Copa América. El próximo viernes Colombia tendrá un duro reto frente a uno de los favoritos, Argentina. Con la cámara y las imágenes de Jorge Oquendo, informó por ahora 13 noticias en este cubrimiento especial de la Copa América. Rodrigo Valencia, una feliz tarde para todos. Que la pasen bien.